Cedis es una herramienta tecnológica que apoya el emprendimiento y optimiza la gestión pública. El programa que entrega el certificado digital de zonificación es una iniciativa que está desarrollando el Ministerio de Economía, consistente en la implementación de una plataforma informática que permitirá saber anticipadamente si una persona natural o jurídica puede implementar un negocio en una determinada dirección. Ser emprendedor no es muy fácil, tiene una gran cantidad de dificultades, tiene una gran cantidad de incertidumbres, entonces queremos con este proyecto hacerlo un poco más fácil, que no tengas que dedicar muchas horas de tu vida a hacer papeles, a hacer filas, a tener que enfrentar a la burocracia. Queremos que te dediques a tu negocio. Se busca reducir de 22 días a solo horas la obtención del certificado de zonificación a través de internet, el que estará firmado digitalmente por la Dirección de Obras Municipal. Este documento es indispensable para la tramitación de una patente provisoria en la municipalidad. Este es un tremendo avance, esta es una herramienta que permite ahorrarse una gran cantidad de tiempo. Esta iniciativa permite seguir avanzando y construir nuevas posibilidades de emprendimiento, además de promover la política que los maipusinos trabajen en Maipú. Este va a ser un gran paso para los emprendedores como yo, ya no vamos a necesitar de perder tiempo, de venir de escritorio en escritorio, sino que vamos a poder hacerlo digital, el certificado, digamos, sacarlo de manera digital por internet. Así se construye a mejorar la calidad de vida y hacer de nuestra comuna un lugar donde da gusto vivir. ¡Gracias!